Mis queridas Mom Emprended, nuestra riqueza comienza con la mente, independientemente del tipo de riqueza que tú quieras adquirir, ya sea monetaria, ya sea de conocimiento, ya sea un cambio en tu vida, ya sea de vivir en otro sitio, independientemente, vuelvo y lo repito, de cuál es esa meta que tú quieras, no creas que riqueza es solamente conseguir dinero, riqueza es todo lo que aporta valor en tu vida. Entonces, ¿qué es lo importante en este proceso de Mom Emprended? Creer. Si tú crees, lo vas a poder conseguir. Ahora, para poder creer, tiene que haber un deseo muchísimo más grande que el miedo. En 1937 escribieron un libro maravilloso que quiero recomendarte que lo compres. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Vuelvo y te repito, la riqueza es toda aquella meta de valor que tú quieres lograr para tu vida, no solamente es dinero, aunque el dinero también viene muy bien. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir con esto es que todo comienza en la mente. Si tú consigues enfocarte en la visualización que tienes en tu mente en cuanto a tu futuro y de tu familia, estoy segura que esa visión que tú tienes en tu mente, tú vas a poder construir el mapa, el manual de ruta para poderlo construir. Lo único que necesitas es comenzar a planificar ese plan para poderlo lograr. Y en este libro vas a encontrar diferentes recomendaciones, 13 pasos, para que puedas lograr esa riqueza que tanto anhelas. Y vamos a comenzar con el primer paso, porque de eso se trata Mom Emprended. Vamos a comenzar a compartir un itinerario que nos ayude a enriquecernos como amas de casa. El primer paso para poder lograr esa riqueza o esa meta que tú quieres es el deseo. Y ese deseo debe ser mucho más grande que el miedo. Esa emoción de querer conseguirlo debe ser lo suficientemente mayor para que tú puedas permitirte lanzarte hacia ese objetivo. Todo comienza con una idea en la cabeza, esa visualización que tú quieres. Por eso es tan importante que tú te preguntes qué es lo que quieres, que seas sincera contigo misma y que puedas comenzar a hacer esa pequeña introspección contigo y permitirte decirte qué está bien y qué no está tan bien. Y como esa visualización, esa idea está solamente en tu cabeza, tú eres la única persona que tiene la capacidad de poder diseñar un manual de ruta para poderlo lograr. Tú puedes hacer que otras personas se sumen a este proyecto, pero tienes que entender que si tú eres la dueña de esa idea o el dueño de esa idea, no quiere decir que el otro pueda ver con claridad qué es lo que tú quieres. Así que en este punto tienes que ser muy persistente y tienes que tratar de tener mucha comprensión con los demás si quieres llevar a cabo la idea, pero también entender que la protagonista o el protagonista eres tú y eres el único capaz de poder saber qué es lo que debes hacer. Para poder completar este primer paso, lo más importante que se me ocurre decirte es piensa en papel. Pensar en papel es que escribas todo lo que hay en tu cabeza, no dejes nada para después. Estoy segura que muchas veces te ha pasado que tienes una gran idea, una gran frase, un gran pensamiento, no lo escribes, no lo grabas en el celular y luego dices, ¿cómo es que era? Ay, ¿cómo es que era? ¿Cómo fue que yo pensé esto? ¿Cómo fue que yo lo dije? Así que no desaproveches esos pequeños momentos de iluminación, no los dejes atrás. Frena todo lo que estás haciendo y ve y grábalo o escríbelo. Esa es una recomendación de mentes creativas. De manera que esta es la primera lección y quiero que compres una libreta, una libreta muy bonita, una libreta que te inspire, una libreta que te guste, donde tú vas a poder escribir ese deseo y vas a escribir muchísimas cosas más, porque como ya te lo dije, pensar en papel es lo mejor que podemos hacer. Ahora, muy bien, con este deseo es muy importante que no seas tacaña. Con este deseo vas a pensar en grande. Quien mira el cielo y pide poco está loco. Así que trata de ser generosa contigo y con tu entorno. Y trata de meterle a ese deseo toda la mejor intención, no solamente para ti y para los tuyos, sino para el entorno que te rodea. Porque entre más generosa seas tú, más generoso va a ser el universo contigo. Recuerda comprar la libreta. Si te gusta este contenido, sígueme. Invita a más mamás que se conviertan en Mom Emprenders para que podamos impactar positivamente en el mundo. Nos estamos viendo. Recuerda escribirme.